¡Excelente! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, Sofía! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Eso! ¡A ver! ¡Sin miedo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Otra vez lo mismo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, Sofía! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos para adelante! ¡Levanta la guardia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me gustó! ¡Me gustó de vuelta! ¡Me gustó de vuelta! ¡Eso! ¡De vuelta! ¡Sigo! ¡Sigo ahí! ¡Sigo ahí! ¡Sigo ahí! ¡Sigo ahí! ¡Eso! ¡Eso, Sofía! ¡Dale! ¡Vamos, Sofía! ¡Llego! 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 ¡Al neutral! ¡Al neutral! ¡Al neutral! ¡Dale, Sofía! Sofía! Tranquila... ¡Ey! 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 Vamos, nos da saludo! Pigo, dale, va 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 ¡Puerte! ¡Me gusta! Próximo tu mano Probamos, probamos Para adelante, no para atrás Para adelante dale Ahí va, ahí va, ahí va De vuelta Sofía De vuelta Sofía dale Sigo, sigo, sigo Sofía dale para adelante Dale Sigo para adelante Sigo, 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 dale Trabajo, trabajo, trabajo Descarga, descarga